Hola mis amigos, bienvenidas a YouTubeo con Wilnia Pérez. Ya llevo un tiempito sin grabarles y ya parezco un disco rayado pero saben una cosa, otra vez terminé en el hospital pero esta vez por las piedras de la vesícula yo no sabía que eso era tan malo y mucho menos me imaginaba que se parecía a un ataque al corazón porque a pesar de todo, aunque uno lo sabe, no es lo mismo saber que experimentar o pasarlo por una experiencia propia. Como quiera que sea, estamos aquí felices de la vida en este martes precioso con un sol de maravilla aquí en el Central Texas que por cierto a la noche va a cambiar 100% la temperatura y vamos a estar super fríos pero sin más preámbulos yo quiero pasar a mis cuatro cajas de los $4 Grab Bands de Diciembre. Yo estaba llama, 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 estamos en febrero. Yo agarré tres cajas la semana pasada y entonces yo no lo grabé porque todavía faltaban más tiendas. Entonces ayer salí con mi hermana y encontré una sola caja y todo es de lo que no se vendió en Navidad. Así que vamos a pasar a ver qué es lo que hay en estas cajas porque me muero de la curiosidad porque no quise hacerlo porque si no, no era lo mismo, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con esta que tengo aquí. Se cayó esto. Ok, como les dije, son las bolsas de cuatro, no son bolsas. Algunas tiendas tienen bolsas, otras tiendas tienen cajas. Aquí en Austin, Round Rock, Georgetown, todo esto por aquí alrededor, todo esto por aquí lo que tienen son cajas. Yo nunca he visto una bolsa como las he visto en la televisión, a mí en el YouTube, cuando estoy viendo a los demás muchachos que están haciendo esto. Encontré, bueno, esta florecita de Pascua. Le faltan dos, me parece, me faltan dos o una. Ah, le falta una, son de tres. Este, esta, esta la, se le había salido a la caja. Quiero que vean cómo viene en estas cajas ATP. Mira, ATP. Y yo quiero entonces, este, allá está Peanut, mi baby. Vamos a empezar con lo primero que voy a sacar. Wow, wow, nice. Look at this. Beautiful, con serias. Oh, estas son, nosotros le decimos en Puerto Rico las Pascuas, las Pascuas de Navidad. Y esta, esta, disculpenme, pero aunque me opere los ojos, de cerca no veo muy bien. Alright, estas son de, uh, no tiene aquí, déjame sacar otra. Por aquí hay otra. Mira, esta otra, son dos, tres, uno y dos. Y, ok. Deja a ver si lo puedo, si lo hago así y lo pueden ver mejor ustedes ahí. No, es que si se lo digo no me lo van a creer lo que cuesta esto. Dieciséis dólares, gente. Cada camito, dieciséis dólares. Pero son los de, el tallo largo, son las, las buenas porque no se le deshacen ni se salen de aquí tanto. Entonces, ya, aquí hay dos de dieciséis dólares. Voy a ponerlos para acá porque al final yo voy a contar todo lo que hay en la caja. Los pongo aquí y al final de las cuatro cajas las sumamos. Y entonces ya sabemos cuánto, cuánto dinero hay en estas cajas y por cuánto yo las saqué. Porque fueron cuatro, así que cuatro por cuatro, ya he cortado. Encontré, ups, mira esto. Esto es como un ramito de, de un arbolito. Ahora uno voy a dejar. Ah, la escarcha, que están ganando. Ok, este, diez dólares también. Lo quiero poner en la parte donde ustedes puedan ver. Ahí, hay muchas sombras. Dieciséis dólares. Los de diez vienen acá. Mira este otro. Hay mucho, todo lo que hay aquí es flores, floristería. Y a mí me gusta porque cuando vienen las navidades a mí me gusta alumbrarle a, a mí me gusta adornarle a mi mamá la tumba con flores de navidad, con todas las flores de todas las épocas. Y me gusta porque así le cambio. Y todos los años es diferente. Miren, este vale doce dólares. Se me está haciendo muy difícil enfocar con la luz. Pero, créanme, este es de doce también. Bello, precioso, tiene su, su piña, tiene su, su, este, cranberries. Muy lindo. Este doce. Este es, este es de diez y este es de doce. Ok, entonces, a mí, todas estas cositas que la gente las ve y eso me encantan. Tú coges estas cosas y las puedes utilizar durante el año. Si te gustan los colores, este, si te gustan los colores así brillantes y todo lo que tenga brillo como a mí, tú puedes agarrar un arreglo y le pones tus detalles de las cosas que te gustan de todo el tiempo. Esto vale dos dólares. Me parece muy buen precio para nosotros. Todas estas cositas yo las vi y yo decía, me encantan, me encantan. Pero, caramba, cuando tú vienes a ver de dos en dos, terminas arruinada. Ok, otro más de dos dólares, miren qué lindo. Las cositas de estas. This is one pair of, oh, mira qué chuchy. Un par de pantallitas de Navidad. Mira, déjame poner las luces ahí, me están molestando. Me está dejando grabar bien ahí. ¿Ves? Ok, no. Y la cosa es que me puse así porque la luz de frente está mejor para poder este, grabar. Y esto es Reverse Sequence Sticker. ¡Uy, yay! Look. Es un sticker reversible. Ahí está, perfecto. Y este cuesta cinco dólares. Salte, pinos. Este cinco, este siete. Él quiere participar. Él está definitivamente estresado en participar. Más flores. Estas son una florecita blanca. No sé ni lo que son. No son pascuitas, pero están bien bonitas, miren. Y este son de... Estas son de cinco. Así que, ¿dónde está mi parquetito de cinco? Aquí está mi parquetito de cinco. Ok, perfecto. Le tengo que dar a esto porque, mira, aquí hay más. De cinco flores rojas, chiquitas, el tallo pequeño, las flores pequeñitas. De cinco allá. Encontré esta cajita de bolitas. A mí no me molesta encontrar veinte mil cajas de bolas. Y cuando a ver yo... Cada vez que yo veo a los muchachos que están en la basura buscando cosas, y yo, ¡cobre la caja de las bolitas! Y joder a esto. ¿Por qué? Me encanta hacer cosas. Me las invento. Las empato, las pego, las rindo, las hago de todo. Entonces, este... Yo pongo muchos árboles. Yo no pongo uno solo cuando los pongo. Este año no puse nada más que uno bien puesto. Y los otros dos que compré al final los puse allí sin nada. Pero el año que viene yo... Si Dios me da salud, pienso poner un Winter Wonderland. Y pienso hacer las fiestas aquí en casa. Como era antes. Ok, esta caja de doce bolitas vale seis dólares en los Estados Unidos. No les voy a enseñar más los precios así porque... Que está bien difícil de... Está muy difícil de... ¿Cómo se hace de enfocar? Los los chastos van aquí. Ok. I'm going to make one more. Mira, uno más de los grandes. Ok. Este es otro súper enorme. Miren un pedazo. Miren este qué grande está. Bien abajo. Dieciséis. Este es de los de dieciséis. Hay tres de dieciséis ahí. Entonces este otro que es de las de... Este es de cinco, que son las pequeñitas. Acá. Este otro. Se parece mucho al otro que saque. El primero que saque es chiquito. ¿Cómo está? Aquí. Este... ¿Ves? Hay dos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes dos del mismo... Mejor todavía. Ya tienes la pareja. Esta era... De cinco yo creo. De cinco. Ok. Entonces, aquí abajo. Estoy emocionada por lo que estoy viendo. ¡Wow! 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 These are... The flowers... On the top. Sempraditas en la mata. Miren qué bello. Esta es muy de plástico, ¿ok? No creo que se crean que son. Y estas valen... Una pieza de veinte dólares. ¿Ok? Ya están. Yo no las quiero arreglar mucho ahora. Porque vamos otra vez para el storage. Mmm... No creo que se crean de igual. Ah, esta es más pequeña. Esta es de diez. Y esta... Es de veinte. ¿Ok? Miren la tamaño de la diferencia. Ok. Veinte. Y es de diez. Ahora yo tengo tantos pots que cuando yo... Viendo las navidades voy a poner un montón de arreglos bien bonitos. Ahora lo que quedaron aquí fueron las cositas que se le cayeron a las otras. Me vino una... Una pita de una bolita de estas. Y... Este... Estas dos otras dos florecitas que van con las de cinco dólares. Y esto que tú ves aquí, yo se lo pego a estas cosas. Con el glue gun. Y queda nuevo. Ahora necesito buscar. ¿De dónde se salió? ¿De cuál fue? Ok. Esa es la primera caja. Vamos a agarrar y vamos a empezar a hacer las matemáticas. One, two, tres de dieciséis. ¿Ok? Aquí las vamos a ir poniendo. Porque después al final yo les voy a enseñar todo. Pero las voy a poner así en las cajas porque es que si no, se me va el espacio. Se me acaba el espacio. Para el veinte. Una de veinte. Y una de diez. De diez. Me parece que ahí está el amor de mi vida. Porque estoy oyendo la marquesina y se supone que no estoy aquí. Ok. Y este de diez también. ¿Dónde bien? Y entonces estos son dos, cuatro, seis, 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 seis dólares aquí. Entonces, este también va acá. Estos son cinco, diez y quince. Cinco, diez, quince, dieciséis dólares. Y entonces, estas son las de cinco, hay tres de cinco. Ah, mirá, de aquí son las florecitas que se salieron. Estas de acá. Las voy a guardar porque yo las agarré. Y entonces, la bonita trinilín que se quedó solita por ahí. Y entonces, estos son los de, estos son los de cinco. Ajá. Y entonces, estos, dos de cinco, son diez dólares. Entonces, en esta caja solamente, en esta caja, que solamente es la primera. Ahora, te voy a decir este, en un segundo. ¿Cuánto? No me gusta, que la gente se crea. Ok. Según mis cálculos, ciento doce dólares en esta caja. Y quiero enseñarles cómo, cómo fue que fui almacenándolo todo. Y, aquí, 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 aquí. Hice todo para atrás, en esta caja. Porque yo soy una fanatista de la organización increíble. Me encanta Maricón, como, la que hace, la que arregla y desarregla y empaca y todo eso. Ok. Vamos a la próxima caja. Esta es la caja número dos. Aquí está el paquetito. Abrimos. Fuertemente aquí. Más flores. Yo creo que estos son los de flores y yo lo sabía. Y por eso lo cogí. Como les dije, para mi mamita. La tiempo de mi mamita. Y estas son las de... Ok. Ok, dos de dieciséis. Una de diez. Guau, miren este. Esto está de maravilla. Miren eso. Vamos a ver. Vamos a ver.